Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes las orejas como ya de Nictamán? Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes los dientes como jaguar? Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranjas dulces, lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, café contenedor Ahí viene tu marido borracho y perdido Lampido de los perros, trompeado por los perros Y es por tu amor No lo vayas a abandonar Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes las orejas como ya de Nictamán? Ya no te quiero mujer, por prieta y cucaracha ¿Y por qué tienes los dientes como jaguar? Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranjas dulces, lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, café contenedor Ahí viene tu marido borracho y perdido Lampido de los perros, trompeado por los perros Y es por tu amor No lo vayas a abandonar Y ella me dice que las hilachas y las muchachas Naranjas dulces, lima, chichona, lima, limón Se quita con atole, café contenedor Ahí viene tu marido borracho y perdido Lampido de los perros, trompeado por los perros Y es por tu amor No lo vayas a abandonar Y es por tu amor